Intensa semana en las bolsas de todo el mundo debido a Ucrania. Sin embargo, esto no cambia ni un ápice la impecable tendencia alcista de largo plazo del IBEX 35. Es lo que dice el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, que solo ve señales de debilidad si el selectivo español pierde los 9.700 puntos. Este experto apunta que además el valor director del selectivo español, Banco Santander, sigue muy fuerte, también está fuerte telefónica y algo más atrasado se mantiene BBVA. Como decimos, la semana ha sido muy intensa debido al conflicto de Ucrania y quedan pocas sesiones para que se acerque mayo y por tanto para que proliferen esos mensajes sobre el Selling May and Go Away. Sin embargo, a pesar de Ucrania y también de esa máxima de los mercados, las tendencias son alcistas e impecables y por eso habrá que tener mucho cuidado en si se hace caso a esa máxima de vender en mayo y alejarse del mercado. Además, además de Ucrania, hay otros catalizadores que se acercan para los inversores, por ejemplo, la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre en España. Adquiere ritmo la semana que viene y dice el estratega de ETX, Isaac Sidiki, que lo más seguro es que la recuperación en España beneficie, sobre todo, a los bancos.